qué tal un saludo guerreros aztecas mucho tiempo sin veros la verdad es que es muy difícil compaginar estamos en otros proyectos también estar pendiente de los mexicanos nos ha motivado pues mucho trabajo por lo tanto lo siento hemos estado un poco desconectados pero quería hacer este vídeo más que nada para ver si podemos empezar otra vez a hacer alguno más deciros que tenemos una información ayer salió el rumor de que giovanni dos santos podía ir a osasuna de pamplona bueno pues no es cierto no hay nada de esto ayer pudimos contactar con el entorno del jugador ya sabéis que tenemos buen contacto con él bueno nos han comentado de que es totalmente falsa la noticia que incluso se quedaron sorprendidos por esta noticia de hecho hoy hemos podido hablar con gente de osasuna de pamplona nos han confirmado el mismo hecho no hay nada no van detrás del jugador y por lo tanto giovanni dos santos pues para acabar el contrato con américa a partir de aquí nos comentan que tanto giro como la familia están tranquilos que no tienen prisa van a esperar a que finalice ese contrato con el américa van a ver si finalmente américa quiere renovar o no si no fuera así pues evidentemente buscarían una salida que sería mucho más fácil porque con la carta de libertad que podría conseguir giovanni dos santos al finalizar su contrato bueno pues es más fácil tal como está la crisis en el mercado tanto europeo como del resto del mundo por lo tanto deciros que finalmente no hay absolutamente nada entre giovanni dos santos y osasuna fue un rumor que lanzó una televisión no sé dónde lo sacaron se lo inventaron quisieron dar una noticia falsa pero os aseguro sinceramente que no hay absolutamente nada hemos hablado con ellos mismos y nos dicen que tranquilos que de momento yo sigue en el américa espero a ver si podemos ir haciendo algún vídeo más sé que pronto voy a estar con esto en el álvarez en el ajax porque me toca por trabajo visitar ámsterdam por lo tanto espero a ver si podemos hacer algún vídeo más próximamente un saludo guerreros